César Meléndez ante centenares de miles de costarricenses y también nicaragüenses, convirtiendo a César Meléndez en una especie de embajador cultural de la migración nicaragüense. Buenas noches, César. Gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes, don Carlos, y gracias a ustedes por la gentileza que me permiten estar aquí en tan honroso programa. Yo estoy aquí, mire, para llegarle a contar a mi mamá. ¿Cuántos años tiene el NICCA de vida escénica? Va a cumplir 15 años, si Dios lo permite. ¿Y goza de buena salud? Goza de buena salud como todo quinceañero, ¿verdad? Sí, sí, ahí va creciendo. Con todas las cosas que transcurren en la vida cotidiana, en la relación de los NICCA en Costa Rica, con Costa Rica, que van y vienen a Nicaragua, ¿la obra se mantiene idéntica todo el tiempo en escena o la nutrición de cosas que están ocurriendo? Bueno, digamos que hay un texto que es el texto original, el texto formal, ¿verdad? Que se mantiene alrededor de las dos horas treinta minutos. Hay algunos espacios a nivel internacional donde hay una exigencia por las puestas, ¿verdad? Que el espectáculo se tiene que presentar alrededor de una hora treinta, ¿verdad? Entonces hay cierto trabajo de síntesis ahí. Pero es innegable, es un espectáculo, es una obra viva, ¿verdad? Desde el punto de vista de la escritura para teatro, el autor todavía sigue vivo. Entonces hay cierta licencia de poder hacer, digamos, como reediciones cada vez que podemos hacer el espectáculo. Aunque, insisto, hay un contenido que es el contenido esencial, hay algunos acontecimientos desde el punto de vista político, sociológico, económico, inclusive cultural, que tienen una resonancia tan importante a nivel mediático que es imposible no incluirlas. El público costarricense, ¿cómo ha sido tu interacción a lo largo de todos estos años? ¿Cómo te sentís presentando el NICA en Costa Rica y en Nicaragua con el público de Nicaragua? Mire, yo realmente estoy admirado, ¿verdad? Fascinado. En primer lugar, porque desde que yo había empezado a hacer este trabajo, si bien lo soñaba, soñaba estar pasando por esto 15 años después, realmente yo lo dudaba, porque las circunstancias de las relaciones interpersonales, sobre todo a nivel de pueblos, me explico, a nivel político han habido algunos intereses que han estado intentando, tal vez no sean las palabras correctas, pero me atrevo, estaban intentando como echarnos a pelear, ¿verdad? Para ver si podía sacar algunos beneficios de ese sentido. Yo le tenía como su temor, ¿verdad? Para que el trabajo estuviera expuesto, pero creo que a ese temor o ante ese temor recibió una lección, ¿verdad? Si podía haber tenido temor en Costa Rica para poder presentar el trabajo, la primera gran lección la recibí del pueblo costarricense, ¿verdad? A diferencia de otros pueblos en otros contextos, sobre todo políticos, en donde artistas se han atrevido a hablar de circunstancias que normalmente no se hablan, sobre todo en medios de comunicación, y en donde esos artistas tienen suertes muy diferentes a las que yo estoy corriendo, este, la primera gran lección es poder entender que el concepto que me atrevo a mal llamar xenofobia no existe. ¿Verdad? Que en algún momento, ¿verdad? Alguien podría haber estado llamando, no, es que hay una serie de xenofobia en contra, digamos, de los nicaragüenses en Costa Rica o de los costarricenses, digamos, en Nicaragua, ¿verdad? Pero fíjense que me enteré, ¿verdad? Que no, no está la xenofobia, hay un poquito de falta de información en valores humanos. Pero el Nicaragua provoca reflexión, diálogo, hay diferentes momentos en esa travesía, hay dos horas en las que el público está interactuando con, ¿cómo se llama el personaje? Con José Mejía Espinosa. Con José Mejía Espinosa. Yo, precisamente, eso es lo que iba a aludir, porque a través de 15 años, César, no creo que haya sido la misma receptividad o un inicio que a la medida que tu vida se ha hecho más allá que en Nicaragua. No, y eso es correcto. Y creo que no solamente la mía, sino la de los espectadores. De los espectadores directos del espectáculo, de la gente que ha llegado y que llega a ver el espectáculo, como de los espectadores, digamos, externos, los que han escuchado de que hay un espectáculo que se llama el NICA y que han escuchado comentarios. ¿Verdad? Digo, ha pasado poco más de un millón y medio de personas solamente en Costa Rica frente a este espectáculo, cosa que no es nada usual. ¿Me explico? Hay un ejercicio de cambio de la vida, hay un crecer, hay un madurar natural, no solamente en mi persona, sino también del público. Tengo unas cartas hermosas que me llevan, me llevan mucha emoción, digamos, poder leerlas, de personas que han visto el espectáculo, no sé, 3, 4, 5, 12 veces, que llevan a más personas a ver el espectáculo y que terminado el espectáculo, al día siguiente estoy recibiendo en redes sociales información y que me dicen, mire, yo no vi el mismo espectáculo. A pesar de que es lo mismo, yo no lo vi igual. Tengo una persona, digamos, en mente que me dice, mire, yo vi el espectáculo hace 4 años. Dice, y yo acabo de verlo y vi otra cosa completamente diferente. Lo que cambió no fue usted. Dice, fui yo porque ahora yo soy padre. Dice, ¿y cómo se ve el mundo diferente después de que ya uno tiene un hijo? Dice, hoy veo una obra diferente porque hace 4 años, dice, yo no me imaginaba lo que significaba ser padre. ¿Cómo te ven los nicas en Costa Rica? En esos espectadores seguramente hay muchísimos de esos, medio millón o posiblemente más de compatriotas nicaragüenses que viven allá, que residen, que seguramente han tenido interacción contigo. Claro, bueno, no sé realmente cómo decirle, verdad, que cómo me puedan ver. Tengo una, espero tener una percepción. No, pero no has dialogado con ellos, con algunos que se están acercados, que te han expresado algunas cosas. Sí, algunas de las cosas que me expresan, digamos, población nicaragüense que se acerca a ver, que los más, verdad, es gente muy humilde, es gente que ha migrado de Nicaragua, de zonas muy humildes y que andan buscando allá oportunidades. Algo que me dicen es que, mire, yo me acercaba, yo tenía mi recelo de venir a ver el espectáculo porque yo creía que era algo, como se llamaba el NICA, verdad, creía que era algo que era para ofender, verdad, a los NICAS. Dice, no, y ahora ya yo vengo y me entero de que es todo lo contrario. Pero dice, salgo de aquí con una idea y con una sensación de que ya no tengo que ocultar el hecho de que soy NICA. Le digo, cuéntenme, profundíseme usted en eso. Digo, ¿por qué? ¿Usted escondía de que usted era NICA? Dice, bueno, pues sí, verdad, porque de ahí uno siempre tiene algún temor de que alguien se vaya como a burlar, tal vez por el acento o algo. Bueno, eso habla ya de por sí de nuestra propia ignorancia como seres humanos, verdad. O sea, si no conocemos al otro, lo que nos suena diferente nos parece gracioso, verdad. Entonces, hay alguna gente que en lo gracioso parece que puede encontrar burla. O hay gente que se siente mal, verdad, porque alguien se ríe porque escuchó la palabra diferente. Escucharon la palabra chinela. Esta obra, además de que es un gran fenómeno comunicacional, un gran fenómeno cultural, me pregunto yo si te ha cambiado en algo a vos como actor de teatro, porque estás representando algo más que una obra de teatro. Es decir, como vos dijiste antes, esta es una obra viva. En el mundo de la migración nicaragüense en Costa Rica, en esos vaivenes, ¿qué tipo de afectación ha tenido para vos? Bueno, enormemente. En primer lugar, puedo decir que nunca fui más mica como desde el momento en que decidí metérmele a hacer este trabajo, porque me obligó a tener que buscar, de tener un encuentro, digamos, con mis raíces, de conocer personas que estaban del mismo lado, pero con otras realidades. Me ayudó a poder enterarme de dónde vengo, en dónde estoy. Digamos, en ese momento estaba en Costa Rica y que tenía una responsabilidad, desde el punto de vista, como creador, tenía una responsabilidad social desde el arte, que era poder comunicar una cantidad de emociones, de sensaciones, de experiencias, de historia, pero que necesariamente está comprometida con algo con lo que cargo. Entonces, ya eso, ya me modifica absolutamente. Hay una modificación adicional que viene desde el público. El público no conocía que realmente yo era mica. Sabía que era un actor, pero creían que yo estaba en un papel. Antes de eso fuiste cantante, estuviste en grupos musicales. La gente te recuerda todavía por algunas canciones del grupo manantial. Claro, es una maravilla que se acuerde, porque eso es algo del siglo pasado, ¿verdad? A propósito de las percepciones, la acogida de la obra y la manera como valoran los costarricenses y los nicaragüenses, ¿hay matices, diferencias o esa aceptación ha sido? Hay una generalidad, ¿verdad?, de aceptación. Hay una generalidad, que por suerte tengo documentada, de que el trabajo ha ayudado a poder poner en conocimiento de una gran cantidad de personas que se acercan a ver el trabajo, de una realidad que desconocían. Lo normal era que las personas decían que los... de costarricenses, decían costarricenses, es que los nicaragüenses vienen aquí, ¿por qué no se quedan en su país? Y no conocían razones por las cuales la gente migra. En España, nos llevaron a hacer el trabajo a España precisamente al país vasco, ¿verdad? Y hay muchas personas, muchos españoles dicen, pero es que no logro entender por qué los vascos tienen que estar migrando. Hay país vasco francés y país vasco español, ¿verdad? Y nos llevaron para poder sensibilizar con este trabajo. Decían, es que nosotros los vascos también somos como una especie de nicas dentro de España, ¿verdad? Entonces, mucha de la información que se maneja dentro de la obra pareciera ser desconocida para el común general de las personas que no pueden imaginarse que hay personas que migran por amor. ¿Cómo por amor? Se van enterando en la obra. ¿Cómo por amor? Sí, porque una persona que ama a su familia y cualquier padre que ama a sus hijos es capaz de hacer cualquier cosa por sus hijos, hasta migrar para saber si puede conseguir algunas posibilidades que le ayude a sus hijos a tener un mejor porvenir. Hay gente que migra por esperanza, que no es lo mismo que migrar por amor. Ya el amor puede ser un motor, pero migrar por esperanza es una posibilidad que no sé si va a ser de certeza. Simplemente voy porque voy a ver si esta esperanza se me puede convertir en realidad. De camino pueden pasar una cantidad de vicisitudes. Pero esa información, la información de que las personas que migran o que migraban, digamos, hace 15 años que estábamos empezando a hacer el trabajo, no se podía imaginar que había gente que migraba con dolores de guerra, porque no se imaginan lo que es una guerra. Porque las informaciones de una guerra quedaban supeditadas a la pantalla de un televisor, porque no la estaban viviendo. César, yo decía al inicio del programa que vos sos una especie de embajador cultural de la migración sin tener un título oficial. Las autoridades de Costa Rica o de Nicaragua o las organizaciones de migrantes te han pedido que jugues algún rol de representarlos en alguna calidad particular. Bueno, digamos que no formalmente, ¿verdad? He tenido la bendición, por ejemplo, de que he representado a Costa Rica en foros internacionales de arte y de cultura. Hemos estado, por ejemplo, en un festival internacional de teatro que ocurre en París, en Francia, en donde nos escogieron para que fuéramos a representar allá y éramos el único país, o sea, era la única obra que representaba a América Latina entera. Entonces, con esa responsabilidad, ¿verdad? Cargar, yo no podía llegar solamente a representar a Costa Rica, aunque era representante de Costa Rica. Automáticamente, por el contenido de la obra, soy representante de una realidad de Nicaragua, pero automáticamente también estaba representando una realidad de migrantes de América Latina por todo el mundo. Tu presentación mañana en el teatro, ¿a qué horas empieza? ¿Qué expectativas tenés? ¿Tenías ya un poco de tiempo de no presentarte en el Rubén Darío o en otros escenarios nacionales? Sí, sí, correcto. Tengo cerca de dos años de haber venido acá, pero si Dios lo permite, mañana a las 7 de la noche estamos esperando que el público que ya ha tenido la bondad de acompañarnos que pueda repetir la experiencia. Quien de repente no ha tenido todavía la oportunidad, tiene aquí la opción de poder ir y ver y de pasar por la experiencia por sí mismo y ver si puede reforzar comentarios, refutar comentarios, pero en todo caso pasar por una experiencia de arte escénico en vivo. Pero me siento muy honrado porque esto es un trabajo que va un poco más allá del teatro. Es un trabajo que estamos desarrollando para poder reforzar, para poder acompañar a los trabajadores del teatro. Esto es un trabajo que está encabezado, está producido por los trabajadores, por todo ese equipo técnico, por todos los que están detrás de la parte visible. Y eso me honra mucho que me hayan considerado para poder trabajar para visibilizarlos. Gracias César Meléndez. Mañana en el Rubén Darío, el NICA. Gracias Guillermo, los que no han tenido la oportunidad de vivir esa experiencia. Aprovechen mañana que este señor estará en el Rubén Darío.